¡Hola a todos y todos! Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este vídeo, como lo pudieron ver en el título, les voy a compartir paso a paso, o bueno, voy a seguir paso a paso la rutina de maquillaje de una de mis maquilladoras favoritas. Ella es King Mally Magic, o bueno, Mally Thomas, su nombre real, pero su arroba en Instagram, o como la he conocido todo ese tiempo, es King Mally Magic. La técnica que ella maneja, a mí me encanta, es una piel muy natural, muy luminosa, y logra unas cosas que yo quedo como... ¿Qué? Entonces, en este vídeo quise seguir paso a paso su tutorial y les voy a compartir todo el proceso. Entonces, sin más preámbula, comencemos. Bueno, ya tengo las brochas listas, cogí como todas las que veía similares a las brochas que Mally usa, y ahora sí, los crespitos para afuera, para adentro, para afuera, bueno, fuera de la cara. Y voy a comenzar limpiándome, porque son las 9 de la noche, ese vicio que tengo de grabar tarde, y ya tengo aplicado bloquear el rolar, más la polución de Medellín. Entonces me voy a limpiar muy bien el rostro, para que los productos queden como lo más frescos posibles. Entonces, yo sé que Mally... Uy, no está así de muy grosa. ¿Qué es esto? Yo sé que Mally utiliza es un aceite limpiador, pero yo no tengo ninguno, entonces con agüita micelar. Uy, voy a usar el otro lado para pulir, asegurarme de que el rostro esté lo más limpio posible. Bueno, ahora sí, vamos a pintar esta carita. El primer producto que voy a aplicar es el Martini Prep de Laura Sánchez. Ay, creo que lo hice todo como no era. Ya les voy a colocar las historias, bueno, el tutorial que yo voy a seguir. Esta es la modelo del look. El look. Y como les dije, ella comienza con aceites. Lo aplica primero en el pecho. Pero como yo lo tengo tapado, hago trampa. Pero sí lo quiero aplicar en el rostro, porque ella utiliza mucho maquillaje de alta gama. Y la única base de alta gama que yo tengo es esta de Becca y es bastante sequita, entonces como que casa perfecto con el estilo de maquillaje que ella realiza y la preparación de la piel. Estoy aplicando el aceite de Pracaxi y almendras de Fauno. Esto es un aceite de toque seco. Es una fórmula, la verdad, muy curiosa porque uno lo aplica, pero él se absorbe y no se siente como grasoso. Ay, miren cómo es la piel de linda. Y lo aplico también en el cuello porque toda la piel que esté expuesta debe tener la misma textura. Y el resto, a los codos. Luego, ella aplica una como crema bastante densa. Creo que la cagué y me puse primero el aceite. Pero, ya, let's roll with it. Me voy a poner esta crema de Essica. Es la Oxygen Supreme. Es bastante densa y la voy a concentrar como si fuera un contorno de ojos. También en los granitos para que no tengan como esa resequedad de la cascarita. Y así el maquillaje se aplique mucho más ilícito. Esta es la mejor parte del maquillaje. Oh, sí. Miren ese glow. No tengo primer como de la textura que ella está utilizando. Creo que es un primer como de efecto blur para la zona T. Entonces voy a utilizar el primer de Sammy. Incluso este, como es un siliconado, me va a ayudar a que la base resbale mucho mejor sobre esta texturita. El primer paso que ella realizó fue corrección de color con un tono más naranjado. Y miren la brocha que está usando. Y luego pone iluminador. Entonces, ¿con qué me voy a...? A mí me gusta corregirme, o bueno, pre-corregirme las ojeras con este corrector de tonos, el HD número 8 que se llama Honey. Entonces, lo voy a aplicar en el dorso de la mano para poder controlar el producto. Con esta paleta de Essica, voy... Es la Expert 5 en el tono Tan Expert. Entonces voy a aprovechar este tono naranjado también para mis imperfecciones. Como acá y estas. Entonces voy a tomar un poquito de naranjado, lo deposito en el dorso de la mano. No sé si se alcanza a ver. Lo voy a extender un poquito y lo voy mezclando de a poco con el corrector de tonos para generar un naranja no tan potente. Como más cercano a mi tono de piel. Ella utiliza muy poquito producto y miren. Esta es una técnica que creo que ella llama como Underpainting. Que es como pintar por debajo. Supongo que se refiere como a pintar por debajo de la base. Voy a depositar color acá en la esquina externa. Porque se me hace como una oscuridad que después con las sombras parece que tuviera un parchecito. También lo voy a colocar en las comisuras de la boca. Este lugar tiende también a presentar hiperpigmentación y por eso cancelamos esos tonos oscuros antes de poner la base. Y como estas cascaritas son de pigmento oscuro, también las voy a neutralizar primero con naranja. Miren. Y luego en el iluminador voy a utilizar los Radiance de Essica. Creo que este tono de la mitad que es Copper Bronze. Vamos a ver. Creo que este de pronto puede ser muy oscuro para mi piel. Efectivamente es muy oscuro. Lo voy a mezclar con Moonlight. Creo que me emocioné un poco con el iluminador. Pero se rasbala súper bien en la piel por la preparación que tenía. ¡Wow! Para la base que es de mis cosas favoritas. Ella utiliza dos bases. Creo que en mi piel no es tan necesario porque no tengo el perímetro tan demarcado. Es como más oscuro que el centro del rostro. Pero es una técnica que se utiliza muchísimo para las pieles más oscuras. Creo que simplemente voy a utilizar la base y si... Ah, bueno, sí. Como para broncearme un poquito voy a utilizar otra. Y esta brocha es una brocha muy similar a la que ella está utilizando. Que de hecho la compré porque se la veo todo el tiempo y dije... Hmm, interesante. Bueno, y dice que cuando está maquillando sobre imperfecciones lo ideal es aplicar a toquecitos y no en este otro movimiento para lograr mayor cobertura. Entonces vamos a ver cómo funciona. Esta base es muy tensa. Miren la cobertura que tiene. O sea... ¿Acne quién? ¡Uf! ¡Wow! No, sí. Está hablando mucha mierda. Necesito definitivamente otro color para el perímetro de mi rostro. Sí, señor. Esta base está muy densa, entonces la voy a mezclar con una gotita de aceite. Y ahora sí la aplico en el resto de mi rostro. La voy a concentrar en el centro. Y otra técnica que ella utiliza mucho cuando tiene, por ejemplo, modelos con pecas es que no maquilla sobre la nariz. Entonces quiero que hoy se vea como lo más natural posible. Y no voy a tapar como mis pequitas de la nariz. Voy a cambiar a una brocha más densa, redonda, como para aplicar el resto de la base sin ponerla muy concentrada porque ya tapé lo que tenía que tapar. Apliqué un poquito en esta brocha que es la F10 de Atenea. Y lo que hago es movimientos circulares para que queden como todos los pelitos cargados de producto y así pueda como difuminar más fácil. Entonces miren, acá tengo como toda la base. Tomo un poquito. La disperso. Y al rostro. Y para construir la cobertura en los lugares que sí son necesarios, ella utiliza una brocha así para difuminar. Esta de hecho es una brocha de Lula del kit de ojos. Digamos que quiero cubrir más acá. Y con una brocha muy similar, ella pone el corrector debajo de los ojos. Voy a utilizar este corrector también de Becca. Es el Aqua Luminous Perfecting Concealer en el tono beige. Ella está utilizando un corrector solamente un tono más oscuro, más claro. Creo que esta fue una muy buena cantidad. Entonces voy a retirar el exceso de la brocha. Y miren que así los pelitos vuelven a quedar en su forma, como el diseño de la brocha como tal. Entonces lo que veo que ella hace es utilizar las brochas sin saturarlas mucho, para que así los pelitos no se vuelvan como una goma y poder hacer esta técnica difuminando súper bien, que la textura quede lo más lisita posible. Miren cómo queda después de difuminado. Difuminense súper rápido. Y así queda. Me gusta mucho cómo se ve la piel. So I'm just adding warmth to the skin and building the complexion. I need it. Using Bobby Brown's stick foundation. I don't have it. So I like to go around the forehead area, right here on the cheek, underneath the chin, and I like to bring it up on the chin as well. As you can see, I go up to the crease area, right in here. And I also bring it down the sides of the nose to build a contour. Bueno. Como yo no tengo contour... ¡Ah! Pero tengo esta base que me regalaron de Frine Bella. Ella es una chica que tiene una tienda de maquillaje. A veces trae productos importados y... De ahí fue que salió esta joya. La voy a aplicar con la misma brocha, porque ahorita no hay tiempo de ensuciarme mis brochas. Este es el Color Perfect... Color Perfect HD Mousse Foundation en el color... Praline. No sé cómo pronunciarlo. Entonces lo voy a aplicar sobre los pómulos, en el perímetro del rostro, como en la frente, en la cien, sobre los pómulos, y un poco hacia acá. Miren cómo empieza a tomar más dimensión el rostro. Y con el mismo producto, ella hizo el contorno de la nariz. No sé qué tanto se vaya a notar esto. Ahora hay que difuminarlo todo con una esponja. Yo voy a utilizar esa esponja de las tiendas Joy. Primero selló las iluminaciones. Yo voy a utilizar entonces el polvo de B2. Este es un polvo bastante cercano a mi tono, como de luz en el rostro. Voy a utilizar esta brocha que me encontré en el centro. Es de hecho de BH Cosmetics, que es una marca que... No sé si ustedes la conocieron por YouTube hace muchos años. Esa. Voy a tomar un poco del polvo. Muy poquito. Y empiezo a sellar suavemente a toquecitos. Miren que con la técnica y la preparación que se le hizo al rostro, no pierde el brillo cuando se sella. Me gusta. Para sellar las áreas bronceadas, voy a tomar mi bronzer en polvo favorito. Por el tono y por la fórmula, por el precio. Este es el polvo de Bardot Satin Finish número 6. Entonces, lo voy a tomar con una brocha redonda con muy baja densidad. O sea, mirenlo suavecita ahí como se doblan los pelos. Y lo voy a sellar a toquecitos. Tomo el polvo y sello a toquecitos. Miren que así no se deposita tanto producto y se ve el acuado muy natural. Creo que la clave de esta técnica es la paciencia. Hay que construir muy ligeramente el color para que así quede con una textura natural y muy bien difuminado. Siguiente paso. Ah, sí. Ella dice Keep building. Como sigue construyendo. Ok. Vamos a cocinar. No me lo esperaba. Y con el polvo a mí personalmente me gusta empezar el contorno de la nariz y difumino un poquito los bordes para que no empiece a sellarse con ese acabado como con una línea dura en la terminación. Yo me salté bueno, ya me quité el baking la modelo sigue todavía con el baking y ahora el rubor. Mi piel ya no se ve tan luminosa pero vamos a ver cómo evoluciona el look. Voy a utilizar un rubor de otra marca norteamericana esta es Black Radiance. ella también coloca el rubor un poco sobre como las áreas del rostro que se quemarían y creo que este es el rubor ideal para esta técnica porque es un rubor demasiado natural entonces da como la posibilidad de construirlo y manipularlo dependiendo de lo que uno quiera lograr. Miren. Con el rubor voy a aprovechar para llenar este espacio de luz que se hace sobre el pómulo. siento que llevo como tres horas aplicando rubor y no se ve en la cámara. Yo no tengo ese polvo obviamente. Es como un polvo compacto con el que ella está iluminando no tengo nada así entonces me voy a iluminar con sombra. Voy a utilizar el color Old Havana de esta paleta. Ok. Sí, ya este es como este es el paso final antes de los labios entonces con esta creo que quiero aprovechar para generar como un poco de luz en esta zona y también contornear la nariz. Bueno, delineador de labios voy a buscar uno rojo y voy a barrer esto con polvo translúcido voy a sacudir este exceso ahora sí los labios primero primero utilizo un delineador ella está utilizando el cherry de MAC yo voy a utilizar la marca tonos y lo voy a rellenar con el labia creo que este es scarlet de AME labios listos ok ahora vamos a broncear con iluminador entonces voy a utilizar iluminador más oscuro que mi piel dice que el iluminador se aplica mucho más fácil sobre la piel cuando no fuese ya yo me sellé toda la cara ay se acabó se acabó pero no puso fijador yo sí o sí siento que necesito fijador de maquillaje entonces voy a utilizar el super estelar de Laura Sánchez miren ya por donde lo tengo me voy a cubrir los ojos y las cejas bueno yo me maquillé y aproveché para peinarme entonces han pasado un par de horas porque estos crespos toman su tiempo y ya les puedo mostrar cómo se ve el maquillaje como un ratico después a pesar de que no tenía todos los productos idénticos el resultado la verdad me gusta mucho la piel se ve bastante natural lo que más me impacta son las ojeras o como toda esta parte central del rostro se ve super iluminada como photoshopeada entonces un punto para Mali el brillo de la piel con el iluminador por debajo queda miren la frente esta técnica mejor dicho ideal para yo creo que todo tipo de piel vale la pena darle como el chance y tener la paciencia de estar difuminando todo el tiempo déjenme saber en los comentarios ustedes que les pareció esta técnica este resultado si se lo harían para qué ocasión se lo harían voy a estar para ya super pendiente espero que este video les haya gustado muchísimo si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido gracias por estar por acá nos vemos en una próxima ocasión bye y Gracias por ver el video.